CTL No hay nada a donde esconderse ¡Eso es el caído! ¡Y la azúcar es perfecta! ¡Joder! ¡Azúcar! ¡Noooo! ¡No me da cuenta! ¡Azúcar dice! Se está acercando a uno. ¡A ver qué tiene en la cabecita, macho! ¡Pues en la chepa! A ver si llegó. ¡Y le daré de comer tu carne, abracatúa! ¡Me pregunto yo! ¡Si te planta en el suelo, crecerás! ¡Si te planta en el suelo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde he puesto el resto? ¡Escudo! ¡Velocidad de balas! ¡Dana crítico cuerpo a cuerpo! Si muere un enemigo que tenga fijado en fase, se quedará en orbes. Es que como no lo fijo... Y esto... Aumenta el tamaño del cargador. Pues aumenta el tamaño del cargador. ¿Qué quieres que te diga? Y esto se queda como está. Catorce, doce, ¿no? ¿Y este cómo está? Vale. Hay alguien más ahí. Esto recoger. Y esto... Ciento cuarenta y seis. Es que el que tengo no sé cuánto es, como está con la subida... Ciento ochenta y uno, vale. Bueno saberlo. Ciento ochenta y uno. Ciento ochenta y uno. Vale, ahí hay uno. Ya le he visto... ¡Oh! ¡Ay, que no puedo pasar! ¿Dónde está disparando? ¿Dónde está disparando? ¡Venga, allá de arriba! ¡Ah, sí, sí, le veo! Sí, pero ahí no le hago nada. Sí, pero ahí no le hago nada. Sí, a ver si sale. Sí, sale de dónde está. No está disparando a ningún otro. Es este, ¿no? ¡Ahí! 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 ¡Qué jodos! Se le ha quedado un trisky. No se ha muerto porque no ha querido. Pues hay otro. Hay otro. Estaba esperando algo así ¡Tienes un buen equipo! ¡Y una ñorda! A ver el que viene por aquí Ya me he colado ¿Sabe la cabeza? ¡Ay! ¡Tengo! ¡Tengo! Falta uno por allí dando vueltas A ver ¡Ese es el núcleo energético! ¡Genial! Al menos Jack no destruirá hoy Sanctuary ¡Regresa a la ciudad! ¡Los veremos en cuanto llegue! ¡Te damos la bienvenida a los infasores! ¡Ah! ¡Ay, quita sea! ¡Me están atacando! ¡Pues ahora se mueren todos! ¡Contacta con el Teniente Davis! ¡Ah! ¡Se mueren! ¡Ah! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! Es que queda uno A ver, ¿dónde estás? ¡Dispara! ¡Ah! ¡Aquí abajo! ¡Ya has bajado! ¡Te pesa el culo! Y... Mata bandidos Ojos rojos 19-20 Pero pone contacto con el Teniente Davis arriba y me marca arriba y me marca arriba pero que no sé no que que lo del Teniente sea arriba que no sé dónde está el Teniente La resistencia ha perdido hoy un buen hombre pero seguro que a Reis le alegraría saber lo rápido que has aniquilado a esos ojos rojos ¡Quiero pasar! ¡Que acaso por la muerte! ¡Nos voy a matar bien muertos! ¡Llega pedacitos! ¡Que salve! ¡No podía apuntar! ¡Que salve! ¡Que salve! ¡Que salve! ¡Que salve! ¡Porten! Que no me tire granadas ¿Dónde estás? Ya estamos con el no veo ¿Te mueras? ¿Te da la patita? Solo en la patita Estoy llena Vamos a volver a subir otra vez Una pollita de vida Vamos para arriba, ¿no? Pues ya está Ya está porque los otros puntos ya están en otro lado, ¿no? A ver el mapa Ve a... Aquí ¿Por dónde voy? Toda la vuelta Madre mía No salgo viva de aquí No sé por dónde ir Pero voy a ver si cojo algo Si hay algo nutritivo aquí ¿O qué? ¿De aquí? Vale Pues nos queda esto Joder, qué guay ¡Hala, hala! Qué cosas Generalmente lo de lo que hay Y lo de arriba Vale Creo que me he comprado todas las armas ¿O qué? No El milagro Sirve para comprar mejoras en el mercado negro Dos Vale ¿Por dónde me puedo ir? Por allí, ¿no? Desde luego Ay, ¿por dónde he venido? Va a ser un camino largo Me van a salir los monstruos otra vez Es que por aquí no puedo ir Porque es un camino demasiado largo Y el coche le dejé aquí Quizá... No, hacia el coche no puedo Es mejor ir aquí Pero es que aquí hay una población de estas ¿Y si voy por aquí? A este coche Voy recta No sé qué es esto Una nave Marrowfield Vale Atajado por aquí, me parece ¿Habéis atajado? ¿Sí? ¿Sí? Bueno Vámonos Pausa Tengo que ir a la derecha Tengo que ir a la derecha Mira La derecha Ay, que derecha, cual derecha, por el puente. Sí, pues ahí te quedas. No te quedas que voy a ir a buscarte. Coche. Eso es, hazte trabajo, guarda. Ahora sí. Puente y todo derecha. Todo derecha. ¿Hay un pasadizo? A ver, ¿sigo el camino de baldosas amarillas? Sí. Este es un mensaje para Sanctuari, el último bastión de la resistencia. Pandora, tal y como la conocíais, con el caos, los bandidos, esa época ha pasado. Si no os suponéis, esta podría ser una era de orden, de paz. Solo debéis entregaros y prometo que vuestras muertes serán rápidas. ¿Os gusta mi discurso? Por cierto, la última parte era mentira. Voy a pasarme mucho rato torturándoos hasta la muerte, chusma de bandidos. Y lo disfrutaré aún más porque... No debería decir más. Tengo un secretito que... ¿Sabéis qué? Mejor que no lo sepáis. Probablemente solo sirva para confundiros. Chao. 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 Chao.